Periodistas mexicanos denuncian sobre precios de hasta un 12.000% en los gastos de la Presidencia de la República. En concreto se trata de un contrato de compra de 58 prendas de protección y uniformes por valor de más de 2 millones de pesos otorgado en 2013 a una empresa privada. La administración del presidente Enrique Peña Nieto compró tapones auditivos y fajas a un precio hasta 200 veces mayor que el del mercado, según una investigación publicada por el portal Más de 131. El portal estudió un documento que evidencia la compra por la Presidencia de México de 57 tipos de uniformes y prendas de protección personal con precios superiores al 12.000% de su valor en el mercado en 2013. Según el portal, a partir del 17 de diciembre de 2013 la empresa privada Nova Quality Supplements, sociedad anónima de CIV, ganó contratos otorgados por la Dirección de Adquisiciones de la Presidencia de la República de un valor total 2,3 millones de pesos mexicanos, alrededor de 150.000 dólares. Dicha empresa fue establecida tan solo un año antes, el 14 de diciembre del 2012, dos semanas después de que Peña Nieto se convirtiera en presidente, pero en un solo año pasó a ser proveedor a nivel federal. Lea también, el nuevo jefe anticorrupción de México es, amigo, del secretario de Hacienda. Entre las prendas sobrevaloradas figuran 28 fajas para cargar que la Presidencia compró a razón de más de 1.145 pesos cada una, aunque su precio en el mercado es de entre 80 y 90 pesos. También compró 110 tapones auditivos de marca Ultrafit por 644 pesos cada uno, aunque en realidad cuestan tan solo de 3 a 5 pesos. En este contexto ya no salta tanto a la vista la compra de 54 pares de botas industriales por más de 1.000 pesos cada par, aunque en el mercado cuesten dos veces menos. El portal destaca también que dichos contratos fueron firmados por el director de adquisiciones de la Presidencia Jorge Santana Lara, que trabaja con Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México.